Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira Sofía, me siento mirada, me siento mirada, me siento mirada Mira Sofía, como te miras, dime, como te miras, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy, hoy, hoy Mira Sofía, me siento mirada, me siento mirada, me siento mirada